Televisa presenta Que se desborda Corona de lágrimas Se queda entre sueños perdida Vestida de herida Ella me dio la vida Sin tregua y sin medida Corona de lágrimas Camino de espinas que hiere Que cala y lástima Con que pagar tu amor Llenarte la mirada de alegría Valiente soledad Pasión que se quedó Dormida Y en esa nueva vida que tanto celebras, ¿no cabe tu madre? Perdón, pero para poder entrar a ese otro mundo, tuve que mentir Olga cree que eres mi nana Olga cree que eres mi nana ¿Qué tanto te avergüenzas de que sea tu madre? Dios de misericordia, ayúdame Ya no empieces con tus chantajes porque no me afectan Chilito, toma Esta es para darte las gracias por echarla a la mano y... Y traernos hasta acá en la poderosa Patazule No, pues haber sabido que me ibas a invitar a comer a una colonia tan... Tip it is nice, pues me hubiera vestido mejor Ándale, síguete burlando La neta hubiera traído algo más sustancioso, pero pues por aquí no hay puestos de garnachas ni de nada así sabrosón Tengo miedo, chiquito No, pues no temas, aquí está tu brazo vengador No inventes, tengo miedo por mi jefa Y que ¿a poco nada más porque estás con el chavo del gimnasio y ya andas muy acá presumiendo músculo, eh? Se pega, ¿no, chica? Se pega Oye, no están tan mal tus papas, eh, he comido peores Te conté lo que me pasó en la última escuela que fue a investigar No, mejor contame otra cosa Porque si ahorita escucho cosas de escuela me va a poner muy mal ¿Pero eso por qué? Quedó mi futuro muy negro, chiquito Estoy solo No voy a poder salir adelante Y además mi familia se está separando Y encima de todo, pues... La Lucero me mandó por un tubo Pues las cosas ocurren por algo, ¿qué no? Igual ya el destino quiere que te fijes en alguien mejor En alguien que sí se fije en ti, ¿no? Pues como malas cosas yo lo dudo, eh Una mala racha la tiene cualquiera Pero lo otro, pues... Nada más es cosa de que abras bien esos ojotes que tienes ¿Sabes una cosa, Cholito? ¿Qué? Quiero que siempre seamos amigos Ya te lo dije, te lo repito, irías a todo dar ¿Te cuidaras? Esto no te pasaría Estás tomando tus medicinas porque yo te dejé dinero para que las compraras Ya me siento mejor ¿Qué puedo hacer para que recapacites, hijo? Ustedes ya tienen un... Más que suficiente ¿El mundo? Me entiendas en lo que no le importa Yo estaba ahí, Julieta Avergonzándome en la oficina Machito Espiándome en la calle ¿Y tú? Diciéndole a Olga que yo vivía en una vecindad ¿Y qué querías que le dijera? Yo no iba a mentirle Esa es tu casa Ya no Pero eso, eso ya no importa Claro que importa Vas a iniciar tu nueva vida sobre otro engaño Vas a negar otra vez a tu familia Eso no es correcto, hijo Ahora mi familia Se apellida Anzira Así que ya no eres nadie para decirme Lo que es correcto Y lo que no Aunque me sepultes bajo una montaña de mentiras Nunca Nunca voy a dejar de ser tu madre Por eso quiero estar presente en tu boda Porque va a ser el momento más importante de tu vida Es todo lo que te pido Un momento más ¿Sabes qué me pregunto? ¿Qué puedes saber tú? Lo que es un matrimonio Si no supiste mantener a un hombre a tu lado Neta se notaba a leguas que las luces no te iban a dar el sí, eh? A mí me dijo que le dabas ternurita, pero pues... Que te vea nada más como un hermano ¿Por qué no me dijiste? Ay, ¿por qué te tenía que decir? No que eres mi amiga, mi amigo, loco, lo que sea Pues no me hubieras hecho caso No, y además Estoy en la misma situación Pero contigo Y conste que ya no te he dicho así de... Que me gustas y así, pero... O sea, que me gustas, me gustas Pues no, ¿qué andas con el coche? Bueno, además estamos hablando de otra cosa, ¿no? Ah, sí, claro Cuando te conviene estamos hablando de otra cosa, ¿verdad? No sabes que ahí muere Una cosa sí te digo, ¿eh? Te vas a quedar como el perro de las dos torpas Acéptalo, mamá Si mi papá te cambió por otra mujer O por algo Deja de irme más, Patricio Hay cosas que no entiendes Lo que no entiendo Es que permitieras que te sacaran de una casa Que por derecho era tuya Y que si hubieses hecho las cosas bien No hubiéramos tenido que pasar tantas humillaciones Y tanta miseria No me juzgues con tanta dureza, hijo Tú no sabes cómo ocurrieron las cosas con tu padre Yo sé que no pude darte muchas cosas, hijo Pero te di valores Te enseñé a tener dignidad A querer a los tuyos A apreciar tus esfuerzos Todo eso lo olvidaste por dinero, hijo Otra vez con lo mismo Yo no voy a seguir escuchando tus quejas, mamá El día de mi boda Ese día Voy a cancelar todo el pasado Y ustedes se van a quedar ahí Atrás En el pasado ¿Ya lo entendiste? Patricio Hijo Adiós, mamá Hasta nunca Voy a pedirle a Dios que seas feliz Y que perdone tu ingratitud Nadia Adiós, mamá Adiós, mamá Adiós, mamá Refugio, ¿qué te pasó, amiga? ¿Lo viste? ¿Qué te dijo? Mi hijo se avergüenza de mí. Amiga, lo lamento tanto. Vámonos a este lugar, por favor. Vámonos de aquí, está espantoso. Vámonos ahora mismo. Sí, sí, los muchachos están aquí enfrente esperándonos. No sé qué le pasó a mi hijo. Es otro, es otro, no lo reconozco. ¿En dónde está mi Patricio? ¿Quién me lo robó? Ay, amiga, lo siento mucho, lo siento mucho. Lo siento, amiga. No te mereces esto, no te lo mereces. Ya, por favor. Ya, por favor. Doña Refugio. Doña Refugio. ¿Qué te pasa? ¿Qué te hizo el idiota, mi hermano? Nada, nada, nada. Pero ya entendí que lo mejor es mantenernos lejos de él. Pero ve nada más cómo te puso. Ahorita mismo me voy a escuchar. No, 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 por favor. Ya no. Ya no hagas más grande esto. Aunque Patricio ya no me quiera como madre, él siempre va a ser mi hijo. Pero, Jehová, ve cómo estás. Por favor, Nacho. Obedece a tu mamá, ya no la mortifiques. Vámonos, vámonos de aquí, por favor. Vámonos. Sí, sí, vámonos. Refugio, vámonos. Vámonos, Nacho. ¿Quién habla? Soy Raúl. ¿Qué traes? Casi me rompes el tímpano. Disculpame, hermano, es que estoy muy alterado. ¿Pasó algo? A mí no me... Mi hermano, a buscarme discutimos. No oíste mi recado, ¿verdad? Me urgí hablar contigo para avisarte que tu hermano me visitó en la facultad y, para variar, trató de sacarme la sopa sobre ti. Sí, aquí estoy viendo el recado. Es que ahorita me trae por media ciudad y... No sé, no revisé los mensajes hasta ahorita. ¿Y cómo se enteró de tu dirección? Ah, claro, te fueron a espiar. Bueno, ¿y ahora qué quiere? Molestar. Todo por culpa de mi mamá. ¿De tu mamá? Quise decir de... De mi nana. Es que... Yo ya no puedo estarme ocupando de ella. Necesito vivir mi vida. Bueno, mi recado te llegó tarde. Pero ya pasó el trago amargo. Tengo algo más que contarte. Perdóname, Raúl, pero... Yo... Mejor hablamos otro día, ¿no? Tengo que salirme, tengo que dar un baño antes. Te veo mañana o pasado. Que soy tu nana. Que tanto te avergüenzas de que sea tu madre. Dios de misericordia, ayúdame. Mamita. Así solo pudieras entenderme. No puedo, mamá. No puedo arriesgarlo todo por ti. No puedo. No puedo. No puedo. Ya llegaron. Mamá, ¿qué pasó? ¿Encontraron a Patricio? ¿Qué pasó, mamá? ¿Estás bien? Sí. ¿Qué pasó, mamá? Sí, ve nada más como la puse. ¿Qué pasó, mamá? Esta me la va a pagar, ¿eh? Tranquila, mamá. ¿No quieres hacer algo, doña Refugio? ¿Qué pasó? No, gracias, no tengo apres. Mejor me tomo un té y ya me duermo. Mamá, pero dime qué te dijo Patricio. Mundo, tu mamá no quiere ahorita hablar de eso. Lo que hablé con su hermano es asunto nada más entre él y yo. Por favor, no me hagan preguntas, ¿no? Está bien, está bien, mamá. Tranquilízate. Ya es tarde, amiga. Nos tenemos que ir. Las voy a acompañar. ¿Ok, mamá? Sí. ¿Estás bien? ¿No quieres que me quede contigo? No. No, muchas gracias. Váyanse con cuidado. Y muchas gracias por todo, Julieta, Lucero. Las quiero. Eres como una hermana para mí. Sabes que cuentas conmigo. Tranquilízate, por favor. Vámonos, hija. Sí, mamá. Se las encargo, por favor. Sí. O te regreso. Te voy a preparar un tecito, ¿sí? Sí, hijo. Voy a tu recámara. No, no, yo te llevo, mamá. Vete. Hijita, ¿por qué no me avisaste que ya habías llegado? Pues es que pensé que ya estabas dormida, mamá. ¿Qué tienes, chiquito? ¿Por qué lloras? Entonces, ¿qué horas sin a eso se pasó, mamá? No sé qué trae mil brocas encima, pues, por el desaere que le hicieron a su jefecita, pero, pues, creerás que me quiso agarrar como paño de lágrimas porque la lucera no quiso con él. Mija, tú tienes que empezar a ver a Nacho como un amigo, nada más. Pero si no puedo, mamá. Si cada vez que lo veo me gusta más, ¿qué hago? Mira, lo mejor que puedes hacer es mantenerte lejos. Por eso te digo que regreses a la escuela, que conozcas a otros muchachos, que hagas nuevos amigos. Chirinito, por favor, hazme caso. Tienes razón, mamá. Ay, hija, me cae que no me gusta verte llorar. Pues es que como fuimos a dejar a su jefecita a su casa y la señora estaba llorando y llorando, pues, pues así como quedito, pero bien triste. Pues se me contagió el sentimiento. No, mamá. Mami. Ven para acá. Tienes. Mamá. No me quieren más. No. Ya, ya, ya. ¿Qué le hicieron a mi hijo? Ese no es mi niño, el niño que yo crié. ¿Cómo puedo decirme cosas tan horribles? ¿Por qué? ¿Por qué? Si yo lo único que hice fue quererlo, quererlo con todo mi corazón. Qué dolor tan grande, virgencita. Ayúdame. Ayúdame a resistirlo. No. Tien. 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 ¿Qué te pasa, amor? No, nada, mi amor. Nada. No pasa nada. Es que desde anoche estás muy raro. Hoy nos has dicho una palabra desde que llegaste y con todos los pendientes que tenemos que revisar para la boda. Sí, sí, claro. Perdón. Es que tienes que cooperar más o me voy a enojar contigo. Y a mí me choca enojarme. Está bien, mi amor, perdón. Bueno, a ver, ¿qué quieres que veamos? Lo que tú quieras. Pues, no sé, se me ocurre que podemos volver a revisar la lista de invitados, ¿no? Mi mamá me estaba preguntando si tú quieres invitar a alguien de tu familia y yo le dije que no. Sí, mi amor, está bien. Yo es que no tengo familia aquí, así que no pasa nada. Tampoco tu nana, ¿verdad? Tampoco. Mira, yo sé que tú la quieres mucho, pero, amor, la servidumbre por más años que lleven con uno no son parte de la familia. Yo creo que cada quien en su lugar, ¿no te parece? Sí, mi amor, así es. Además, yo lo que menos quiero es darle razones a tu mamá para que siga incómoda conmigo. Por eso es que a mí las únicas opiniones que me importan son la tuya y la de mi papá. Mis dos hombres que quiero y amo. Hola, Patrición. ¿Cómo está, doña Mercedes? Qué bueno que te encuentro con mi hija, porque frente a ella me quiero disculpar contigo. A ver. A ver, carnal, ayúdame. Te quedaron bien, ¿eh? Para que veas, pa. Estuvo rey. Me voy a la oficina. Nos vemos después, hijos. Sí, jefa. Oye, ma, ¿no quieres que te acompañe a tomar el camión? No, no. ¿En serio? No, no, no. Mejor te encargo a que esperes que llegue el gas. Ok. No debe tardar. Cuenta con eso. Gracias. Chao, jefa. Adiós, ma. A ver, te acompaño. Y aunque sea, con cuidado, ma. Gracias. Ay. ¿Cómo? Entonces, anoche dijo que no quería que le preguntaran nada. Sí, por eso ya no le moví más. De seguro, tu hermano le dio la humillada de su vida. Pobre de la jefa, ¿no? ¿Mi hermano? O sea, el tuyo, ¿o qué? Ah, pues ese, ¿no? Vamos, que largamos el cachísimo, dándole la dirección. Pero mi jefa quisiera verlo. Es su hijo. O sea, no lo va a olvidar así nada más. Ay, sí, ya sé. Lo bueno es que entre Lucero y su mamá, pues, le hicieron el golpe menos fuerte, ¿no? Lucero. ¿Qué? ¿Ya andas con ella? Pues, no, todavía no. Nos hemos buenondeado, pero andar, andar, pues, todavía no. Pues, digo, la neta, si te llega a aceptar, pues, espero que lo hagas muy feliz. Ganaste. Digo, bien dijiste cuando hicimos el trato, ¿no? Tú sabes que si fuera al revés, yo me alegraría por ti. Pues, claro. ¿De qué fuimos, Patricio, o qué? Quiero, Carmen. Yo también. Pequito. Patricio, espero que seas capaz de entender que si me he opuesto a que te cases con mi hija, es porque deseo lo mejor para ella. No, no te estoy entendiendo, mamá. Hija, no te quieres. ¿Me puedes dejar terminar, por favor? Ya. Ya me quedó claro que Olga te quiere. Y eso es lo único que a mí me importa. Discúlpame si fui grosera. Pues, yo creo que se va a acabar el mundo, ¿por qué? Señora, le agradezco mucho. No hay problema y... lo mismo le pido. Gracias. Después de ver lo feliz que haces a mi hija y lo mucho que Rómulo confía en ti, decidí cambiar mi actitud contigo. Solo te pido que, por favor, haz feliz a mi hija. Se lo juro, señora. De verdad. ¿Esto que estás diciendo es un truco, mamá? Olga, soy tu mamá. Y lo único que las madres queremos es ver feliz a nuestros hijos. Ese, créelo, Patricio. Muchas gracias, señora. Esto significa mucho para mí. Muchísimo, ¿verdad? Gracias. Agradezco al amor que mi hija te tiene. Para mí no hay nada en este mundo más importante que ella. Muchas gracias. Ahora sí está sonando como una verdadera madre. Gracias. Gracias.